Uno, dos, tres. Por un lado, queríamos hacer un cine muy visceral, algo que se experimentara en la sala como algo corporal. Y por eso está como tirada una imagen muy épica, el sonido en Atmos que te envuelve con la música de Kronos. Por otro lado, me interesaba la razón de eso. En parte es porque cuando pensamos en la tecnología suele ser como algo que no tiene cuerpo. O sea, estamos en la cabeza, en una pantalla, no sentimos nuestros cuerpos. Entonces, para hablar de la tecnología, se me hacía interesante hacer un cine que te hace lo opuesto, que te hace como sentir algo visceralmente. Y el ensayo, el formato, me encanta por muchas razones. Por un lado, siento que el mundo en el que estamos viviendo y este momento de tecnología, de todos tener un teléfono en el bolsillo, siempre estar conectados, siempre estarnos comunicando en las redes. Siento que nos desubica. Como que tú, si digamos, ¿cuál es la narrativa de tu vida hoy? Pues son muchas que te están bombardeando al mismo tiempo. O sea, igual estás ahorita en mi cocina, pero estás en tu cuarto, pero quizás suena tu teléfono y quizás te estás enterando de lo que pasa del otro lado del mundo, ¿no? Entonces, siempre estamos como desubicados. Y para sentir esa desubicación, me gusta este formato del ensayo, porque te puedo llevar como de algo muy específico, un detalle a un plano cenital, a un plano submarino, al espacio. Como que te puedo mover con la idea de desubicarte un poco. Ese fue un proceso y en parte fue cambiando según la etapa de la producción de la película. Por un lado, para mí era muy claro decir, bueno, yo no quiero hacer un ensayo sobre las pantallas o sobre las redes sociales o sobre una tecnología de hoy en día. Para mí era muy importante hablar como de la tecnología como algo más filosófico, existencial. Y luego, entonces, eso hace que puedes decir, bueno, no me puedo clavar en una cierta tecnología mucho, porque la película toda se va a ir hacia eso. Y luego pasé por momentos de decir, bueno, quiero todo tipo de tecnología. ¿No? Este, cosas biológicas, naturaleza, este, pantallas, robots, inteligencia artificial, ¿no? Como que quería, bueno, estoy tocando como todos los puntos. Y luego hice, y me fui como más. Todos los elementos, ¿no? Hay agua, tierra, fuego, este, en fin. Y entonces fue como, al final lo que siento es que fue un, lo que pienso como que es un juego en el que intento que tengas la experiencia como de mis asociaciones de ideas. Y a veces se hacen brincos que pueden ser por, digamos, este, una resonancia formal, ¿no? Por ejemplo, hay un corte de unos planos de los círculos que se hicieron en los parques para la distancia durante la pandemia. Este, a un corte, a un, este, a una lupa que tienes el círculo, el círculo y luego loco de mi hijo, ¿no? Entonces, a veces el juego es formal. Y se hace una asociación de la forma como soñamos o como pensamos, ¿no? Que tu, tu cabeza brinca y que igual es un color, un sonido, algo que te hace recordar algo, ¿no? Algo que te lleva de esto a eso. Al final, temáticamente no, porque es una película en la que, por ejemplo, si no nos daban acceso a una cosa, o por ejemplo, filmamos casi todo antes de la pandemia, nos quedó un cachito y en el mes de abril estábamos agendados para ir a filmar en un, este, centro de base de datos de Google, enorme. Habíamos tardado como dos años en conseguir el permiso y por fin teníamos fecha y se canceló, ¿no? Entonces decías, bueno, ¿cómo logro expresar la misma idea ahora que no puedo ir a ningún lado en mi casa? Y fue un reto interesante y de ahí salió un plano, este, muy cerrado del, del interior de una, de un disco duro. Entonces ves la máquina y cómo da ruedas, ¿no? Da vueltas. Y la idea es que al final logras decir un poco lo mismo. ¿Cuál es la relación entre estos sistemas de, de preservar memorias, recuerdos, o sea, de base de datos y nuestra relación íntima con la memoria? Este, y lo que no logro afirmar, que me muero de ganas todavía, es una ola artificial, este, que igual justo íbamos a ir a filmar y luego no se puede, pero una de estas olas increíbles, este, donde se van a surfear, pero son total, es una alberca, ¿no? Pero es perfecta y esta idea de, de la naturaleza perfecta, humana, no sé, a eso me fascina, me muero de ganas de ir todavía. O sea, tengo en realidad una relación muy compleja y, este, mi pareja, el papá de mis hijos, este, su papá es de los que inventó el internet, entonces su familia está súper, este, bueno, es parte de la historia que estamos viviendo ahorita, ¿no? Pero su familia no, o sea, mi marido no tiene celular, ¿no? Entonces es como, ya desde ahí hay como una cosa muy compleja, este, o por ejemplo, pues hemos, mis hijos tienen cuatro y cinco ahora y tienen una vida pues muy, muy natural, por decir, están en el mar y afuera y vamos mucho a acampar, y no usamos pantallas en casa, casi nada, hasta cuando volamos, ¿no? Les pongo la película, este, pero el otro día lo fui a recoger a mi hijo a la escuela, hasta en San Francisco, en una escuela pública de inmersión en español, y me asomo por la ventana y están viendo un video en su kinder, ¿no? Y me dio, me partió el alma, ¿no? Un poco dije, ¿cómo puede ser después de cinco años de todo este esfuerzo como de...? Y lo curioso fue que la maestra me dijo después, dije, pues, ¿qué están viendo, no? Y me dice, pues, es un video para que los niños se animen a mover sus cuerpos. Y luego son videos que los enseña a meditar y o sea, bueno, pero en el fondo el problema es que lo que estás enseñando no es a seguir al monito que está en la pantalla. Lo que estás enseñando es que tu relación con tu cuerpo, con tus sentimientos, con tu aspecto físico, sucede a través de una pantalla. Y esa enseñanza se me hace muy peligrosa. Y siento que ahí se siente un poco como esta cosa que no sé cómo se articula bien, bien, pero es decir, las decisiones más pequeñitas que tomamos del día a día, de cómo nos vamos a relacionar con la tecnología, nos van cambiando. Entonces yo podría como fantasear, o sea, no decir qué va a suceder, porque un día en el kinder vieron videos, no pasa nada. Pero te puedes imaginar, bueno, si todos los días mi hijo empieza a aprender que la forma de hacer ejercicio es en un cuarto oscuro frente a una pantalla, ¿no? O la forma de meditar es, pues voy a poner, buscar el video que me enseña a respirar, ¿no? Imagínate cómo seríamos si eso se vuelve como nuestra forma de ser, ¿no? Gracias. 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 Gracias.